Pese a que hay pocos estudios alrededor del tema de cómo duermen los colombianos, científicos en Bucaramanga determinaron que alrededor del 26% de la población colombiana tiene o ha tenido problemas para dormir. Los celulares se están convirtiendo en una herramienta para que usted pueda detectar cuáles son esos problemas y cómo poder solucionarlos a la hora de tomar o una siesta o un sueño mucho más largo. Comencemos con una aplicación que es desarrollada por la misma gente de Runtastic, se llama Sleep Better y le da a usted la posibilidad de bajar una versión gratuita donde puede escoger, además de la hora en que necesita ser levantado, también algunos parámetros que pueden influir sobre su calidad de sueño. Supongamos que usted hizo hoy ejercicio, pero adicional tuvo un día estresante y por si fuera poco, no va a dormir en su cama. Va a poner cuál es la hora en que necesita levantarse, supongamos 6 de la mañana. Vamos a comenzarlo y lo que hace es, primero, oscurecer la pantalla y segundo, lo que debemos hacer simplemente es posicionar el celular justo al lado de nuestra almohada con la cámara frontal mirando hacia el colchón. Usted va a poder determinar luego de ser levantado por esta aplicación, cómo durmió, cuál fue la calidad de su sueño, qué tan profundo fue y puede mirar un porcentaje día a día de cuál es la calidad de sueño que tiene dependiendo de diferentes actividades que tenga. Adicional, usted puede llevar un diario donde pueda anotar los sueños que ha tenido, los malos sueños también que se han presentado y cómo influye eso dentro de su calidad de sueño. Sleep Better está disponible tanto para iOS como para Android y usted lo puede descargar simplemente buscándolo en su tienda de aplicaciones más cercana. Aquí, por ejemplo, hace un análisis de cuáles son las fases de la luna y cómo podría eso influir también sobre su calidad de sueño. Otra aplicación gratuita que usted puede descargar no solo en el caso que tenga iOS para su teléfono celular, sino también para su Apple Watch, es una llamada Pillow. Lo más interesante de esta aplicación, además de tener soporte para el Apple Watch, es que le da a usted la posibilidad de hacer grabación mientras está durmiendo. Supongamos que va a utilizar el Apple Watch para poder hacer toda la medición de su sueño. Aquí usted puede escoger si quiere grabar el sonido que hay alrededor, si quiere poner la alarma, si quiere hacer Power Nap, que es usted duerme durante ciertos minutos y puede levantarse mucho más descansado así haya dormido durante un corto periodo de tiempo, una siesta reconfortante, una siesta para recuperar energías, o una siesta mucho más larga. Usted le da Next y de esa manera simplemente pone su celular, que en este caso abre la aplicación, si no tiene un Apple Watch pues no hay ningún problema, abre la aplicación y la pone frontal. ¿Cuál es la gran diferencia que tiene este aplicativo? Que graba todo lo que usted tenga mientras está durmiendo y si hay algún tipo de sonido que sea extraño mientras usted está descansando, lo registra y de esa manera usted puede hacer un análisis. Primero de su entorno, segundo de lo que usted está diciendo mientras duerme y obviamente haciendo un análisis comparativo de cómo está durmiendo, qué está diciendo y qué lo está molestando para que usted duerma o no duerma bien. Finalmente una de las aplicaciones más populares y recomendadas y que incluso yo uso cada noche para poder medir mi ciclo de sueño está disponible en las tiendas de aplicaciones, pero usted debe pagar entre un dólar y dólar con 50 para poder utilizarla. Se llama Sleep Cycle y en este caso les voy a mostrar la versión para Android que es la que yo utilizo. Aquí usted tiene la posibilidad de elegir cuánto va a dormir, hacer un análisis preciso de cuál es su calidad de sueño durante todo el tiempo que llevo utilizando la aplicación, los últimos meses o los últimos días, le permite tener una conciliación de sueño o sonidos para poder conciliar mucho más rápido el sueño. Supongamos que vamos a los ajustes, aquí voy a darle ayuda de sonido y puedo seleccionar entre una lista larga de cuáles son los sonidos que quiero que usen para poder conciliar el sueño. Supongamos que quiero un reloj, que quiero lluvia que suene en el techo de un carro o incluso puedo utilizar las olas del mar que sonarán durante 20 minutos previos al momento que yo me duerma. La aplicación dejará de reproducir sonidos si encuentra que usted encontró o que llegó al sueño profundo mucho antes de esos 20 minutos y así usted podrá analizar cuánto se tarda para dormir. Por si fuera poco va a poder tomar algún tipo de correctivos y así poder tener un sueño instantáneo sin problema alguno ayudado con las tecnologías.